... Me llamo Nerea Calvillo y acabo de realizar el segundo taller Vida Social los días 29 y 30 de octubre para el programa Sin Créditos. Me parece que va a ser una máquina. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. El taller ha consistido en repensar la propuesta expositiva que han traído los participantes sobre un proyecto con el que llevan trabajando un par de meses. Lo que hemos hecho ha sido intentar encontrar distintos marcos que nos permitan hacerle preguntas al proyecto e intentar repensar no solamente los tipos de vida social que tenía implícito el proyecto, sino que otros tipos de vida social podemos abrir desde el propio diseño expositivo del espacio de la Sala de Arte Joven. Para ello, lo que hemos hecho ha sido traer encima de la mesa dos perspectivas críticas. Una de ellas ha sido los estudios de ciencia y tecnología y la otra ha sido teoría feminista. Desde los estudios de ciencia y tecnología hemos repensado lo social, viendo cómo lo social está claramente conectado con prácticas materiales, tecnológicas, etc. Y la teoría feminista lo que nos ha permitido ha sido hacer preguntas críticas y muy específicas al proyecto que traían. Dos de ellas, y muy importantes, han sido, por ejemplo, quién se ha quedado fuera, qué agentes sociales se han quedado fuera de esa propuesta o considerábamos que no estaban incluidos o tenidos en cuenta dentro del proyecto. Y la segunda pregunta ha sido qué objetos o qué animales o qué otras partes, materiales no humanas, también estaban particularmente excluidas o por lo menos no tenías en cuenta en el proyecto. Entonces, la metodología que hemos utilizado ha sido trabajar con una maqueta que los participantes han realizado en las primeras horas del taller y lo que hemos hecho ha sido hacer distintas iteraciones a esa maqueta a través de las cuales no solamente le hacíamos la pregunta al proyecto existente, sino que además proponíamos alternativas que dieran respuesta a los agentes y las cosas y los objetos que han ido saliendo en las conversaciones que habían estado excluidos. Entonces, hemos hecho una iteración el sábado por la tarde sobre los humanos que se habían quedado excluidos y entonces hemos visto cómo mucha gente del barrio no había sido tenido en cuenta, cómo distintos tipos de proveniencias no habían sido tenidos en cuenta, cómo mayores niños sí habían sido tenidos en cuenta, pero no habían tenido repercusiones en el diseño expositivo, en las condiciones materiales que se habían planteado en la sala. Entonces, en cada una de estas iteraciones de la maqueta lo que hemos puesto en conexión han sido las ideas y las formas que se nos ocurrían de tenerlos en cuenta, pero también cuáles eran los dispositivos materiales o las organizaciones espaciales o el tipo de mobiliario que pensábamos que podían tener en cuenta, incluir, invitar o problematizar estas nuevas incorporaciones al proyecto. También hemos utilizado como metodología experimentos o técnicas de improvisación para intentar activar otro tipo de referencias y de condiciones que nos dimos cuenta en los ejercicios de improvisación que constituían formas de entender un espacio, por ejemplo, una habitación, un entorno doméstico, pero que habían sido excluidos particularmente o que no habían sido tenidos en cuenta de una forma visible o consistente en el proyecto que traían los participantes. Entonces, para nosotros ha sido una técnica muy rápida de repensar de otras formas lo que puede ser un espacio interior o un espacio doméstico o un espacio expositivo y después hemos utilizado todas estas referencias y todas estas aperturas para las iteraciones consiguientes de las maquetas. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos viendo cómo el proyecto podría ser repensado desde la incorporación en términos mucho más intensos y desde una perspectiva casi poshumana qué significaría tener en cuenta las plantas. Y ya, por supuesto, los participantes tenían una idea muy interesante sobre hacer un cuidadero de plantas para la gente que se va de vacaciones, etc., pero pensábamos qué significa si todo el proyecto está orientado a las plantas. ¿Qué pasa si las plantas toman una relevancia muchísimo más predominante? Entonces, ¿en qué medida esto cambiaría el espacio, las dinámicas, etc.? ¿Y cómo se podría hacer convivir también con el proyecto expositivo que traían los participantes? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.